Para las redes sociales de América Noticias, pobladores de diferentes sectores del país se reúnen hoy en la capital de la república exigiendo títulos de propiedad al Instituto de la Propiedad. Repetimos, son más de 20 representantes de diferentes patronatos de colonias del sector norte del país y el sector atlántico que andan hoy realizando esta protesta, porque todavía no se les entregan los títulos de propiedad de las colonias donde ellos habitan. Ellos siempre tienen su contacto en el Instituto de la Propiedad, que nos atrasa a los procesos, entonces eso es lo que queremos, que verdaderamente se nos respete el derecho de cabo.